El médico consideró que era una celulitis y decidió colocar clindamicina, pero decidió colocarlo primero en inyectable endovenoso, probablemente en su posta sí había forma, había un licenciado en enfermería que sabría colocar vías periféricas, habría material, había embolutrol, etc. Pero decidió, decidió colocarlo con dexametrazón y clorofenamina. Realmente no sé, no sé de dónde sacan esas mezclas, ¿no? O alguno por ahí preguntando, ¿no? ¿Por qué colocan corticodes y antihistamínicos? Alguno me dijo por prevenir, prevenir alergia. Yo cuando hice el serum, también, ¿no? Venían los pacientes diciéndome, doctor, a mí siempre el médico me ponía penicilina con dexametrazón. Algunos pensaban que era para que no le choque, algunos porque es mejor así, etc. Pero no tenía sentido, ¿no? La dexametrazón es un corticode, tiene efectos secundarios, tiene una vida media larga. O sea, es un buen antiinflamatorio, eso sí, pero riesgo-beneficio, efectos secundarios versus antiinflamatorio, si busco un efecto antiinflamatorio, solamente mejor es una vida, ¿no? Y la alergia, eso es imposible, pues, ¿no? La dexametrazón, su efecto de acción es por lo menos 15 minutos hasta más, ¿no? Entonces, es imposible que prevenga una alergia. O sea, no está indicado en ninguna bibliografía. Y es más, ¿no? Por esa evidencia, cuando hice mi serum, a casi nadie le ponía penicilina con dexametrazón. A todos le ponían penicilina sola, benzatínicas, y tenían una infección por estertococo, ¿no? Amidaliana. Y se ameritaba y no pasaba nada, ¿no? Eso sí duele, duele. Algunos lo ponían con liocaína, pero tampoco, ¿no? Porque uno no sabe y más adelante vamos a hablar de este tema en las mezclas, ¿no? Entonces, acá ha mezclado glinamicina, hexametrazona y clorfenamina en una sola ampolla, obviamente diluido probablemente. ¿Y qué le va a pasar, no? Entonces, ¿qué le pasó a la paciente? Acá menciona el médico, ¿no? Que empieza a pasar el volutrol hasta la mitad, que son más o menos. ¿Y qué tiene la paciente? Empieza a sentirse mareada, sin fuerzas, con sensación de picazón en labios y lengua. Y el médico observa que la de mi cara derecha está aumentando de tamaño. Entonces, les pregunto, ¿qué está ocurriendo en este momento? A ver, estas son las respuestas. La mayoría ha votado casi 90% por angiolemia. De ahí han votado urticaria. A grandes rasgos, esto es una forma de hacer diagnóstico diferencial. Con clínicas solamente, ¿no? Pero, pero generalmente la mayoría de lesiones cutáneas en piel sí tienen una característica clásica de una patología, de una enfermedad. Lo más probable es que esto sea una reacción alérgica a alguno de los tres medicamentos que le han puesto o justo a la mezcla, ¿no? Pero, pero hay que diferenciar urticaria de angiodema. La urticaria generalmente es una reacción en el cuerpo, son ronchas nada más. El angiodema es un, digamos, un tipo de alergia un poco más severo y caracterizado en ciertas partes del cuerpo, que es característico, ¿no? Y, ¿cómo podría haberse evitado esta complicación? Esta es una revisión que menciona incompatibilidad de fármaco, ¿no? Esto lo pueden ver en hospitalización, pero clásicamente casi todos los pacientes tienen vías periféricas y medicamentos endovenosos. Pero, miren, en este caso a veces hay alguna posibilidad de tomar decisiones en una posta médica o un centro de salud de aplicar algún inyectable endovenoso. Pero hay que tener ciertas precauciones. O sea, no es cuestión de, ay, ya le pongo un novenoso y vale, es algo tan fácil. Ojo, es un químico, si bien es pasado, perdón, la mayoría de estos medicamentos en algún líquido o solvente, pero es un medicamento químico que puede irritar si es que no está bien diluido, que puede, digamos, interaccionar con el recipiente también, ¿no? Y otra cosa que hay que tener en cuenta es, a veces ya, yo puedo poner acá todo en un solo frasco, en un solo volutron, y el otro medicamento en otro solo volutron. Pero, si yo lo pongo en una llave triple V, al final acá se mezcla todo. Por más que yo lo limpie con, con cloruro, etcétera, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con ver bien el recipiente, ver que no sea un volutron que tenga tres o cuatro usos, o días de uso, y sobre todo ver o revisar. He visto que muchos mezclan también la hospitalización tramadol con dimedirinato. Hay varias mezclas que se inventan que no tienen sentido. Si yo pienso que el paciente puede vomitar por un fármaco, ¿ok? Se lo puedo dar en otra vía, de otra forma. El medicamento no estuda de inmediato, ¿no? Generalmente es, por lo menos, en novenoso, cinco o diez minutos. Bueno, hay pocos medicamentos que estúan rápido, ¿no? Entonces, si yo mezclo fármacos incompatibles, puede ocurrir varios problemas. El más conocido es que la solución se cristalice. Entonces, si yo no me doy cuenta, estaría pasando cristales a través de esa vena. Lo otro, si no lo iluyo bien, o no lo iluyo en una solución ya establecida para ese medicamento, puede irritar. Si yo lo paso a una velocidad también más rápida, también puede irritar la vena y producir premios. Esto es un resumen, perdón, ¿no? De varios medicamentos, ¿cuáles son o no son incompatibles? Si bien la clindamicina, lo mencionan acá, que puede ser compatible con dexametasona, esto sirve para que vean que varios fármacos endovenosos pueden ser incompatibles. Es el menos incompatible en la fenitoína, como está resaltado en la columna, ¿no? Que piensan o deciden usar varios medicamentos endovenosos, lo mejor es no combinarlos. Lo mejor es pasarlos de una manera secuencial. No se expongan a, porque hay infinidad de medicamentos, no exponerse a estos temas de reacciones adversas. Ahora, acá dice clindamicina y dexa, pero no sabemos si la clindamicina, la dexa, con la acrofenamina no reacciona. Acá no está en esta lista. Mientras más fármacos incluyen una solución, va a ser peor. Se exponen a alguna reacción química desconocida.